¡Avance! 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 En este primer momento estamos haciendo una clase para nivel principiante donde lo que básicamente desarrollamos es lo que es el tango dentro de la danza, lo que es sentir el tango más allá de un paso y lograr que la gente se integre a un mundo tan lindo como es el tango. Vemos que hay mucha concurrencia, Carlos. Esto es importante porque hay que desafiar el miedo, ¿verdad? Mayormente lo que pasa con el tango es eso, uno como el que le tiene miedo, mucho respeto al tango. Entonces eso es lo que muchas veces impide empezar una danza tan linda como es el tango. Carlos, pero no es solamente esta clase, ¿después viene otra clase para avanzados? Sí, sí. A las 18 horas ya comenzamos una clase para gente que ya baila donde desarrollaremos aspectos más técnicos y musicales dentro de lo que es la danza del tango. Esta es una primera participación porque sabemos que has venido en otros momentos a la provincia. Sí, gracias a Dios esta ya es mi segunda vez aquí en Río Grande y espero que no sea la última. Y agradecido con la organización de esta vez, con la difusión que le han dado ya de parte de Cultura, de Municipio y principalmente a Roxana que es la que me ha ayudado a que esto sea realidad hoy. Gracias. 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 Gracias.